A la investigación con algo novedoso, escuche bien esto, sensores que van a ayudar a advertirle, usted puede estar en la calle y estos le suenan, si es que tal vez tiene una fuga de agua en su casa, para alertarlo y que no gaste, mira de que se trata, muy interesante. Ahorrar agua será mucho más fácil con la ayuda de la tecnología. La idea es ahorrar más o menos el 8% de agua que se está gastando. A través de sensores instalados en las llaves de agua, usted podrá saber a tiempo real si hay una fuga de agua en algún lugar de la casa. Este sensor se comunica a un sistema centralizado en la casa y tiene también la electroválvula que es la que en realidad controla el corte de flujo de agua. La alarma será enviada directamente a su celular por medio de una aplicación llamada Water Intelligence System. Simplemente que con un solo touch o un solo clic desde una página web, la gente pueda cerrar el flujo del agua en su vivienda. Es un proyecto de jóvenes salesianos que buscan ayudar al medio ambiente y al mismo tiempo cuidar el bolsillo de sus futuros clientes. Qué mejor si tú como joven puedes aportar con una idea que dé una solución. Durante dos meses han trabajado en su idea, con la meta de que pronto su proyecto sea un hecho. Está bastante bien orientado a lo que está haciendo el gobierno a tratar de desarrollar esa tecnología desde acá. 782 millones de dólares es el monto destinado por el gobierno para fortalecer proyectos de ciencia y tecnología. Con jóvenes como ellos, con ideas frescas que buscan dejar en alto el nombre del Ecuador. Melinka Huiracocha, bien informado. Que nos alerte este sistema si es que algún servicio básico está fallando en casa.